¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, en productos WTF odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte, porque es que sabemos lo que se siente. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo y los comparamos entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda siempre que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlos mejor y saber sus precios. Y comenzamos con la cafetera con molinillo número 5, la Secotec Barista Cream. Con un precio cercano a los 270 euros o dólares americanos, en el momento en que grabamos este video, este modelo te permite preparar todo tipo de cafés gracias a que puede alcanzar una potencia máxima de 1550 vatios. Adicionalmente, su potente bomba de presión de 20 bares con tecnología Force Aroma te garantiza una excelente crema y un delicioso aroma a café cada mañana según lo que nos cuenta la marca. Dispone de un depósito de café con capacidad para 250 gramos y el molinillo con 30 niveles de molienda para que puedas ajustarlo a tu gusto. Cuenta con un sistema de calentamiento rápido por Thermoblock que se encarga de calentar la cantidad de agua necesaria para el próximo café. Está equipada con un brazo, porta filtros de doble salida y dos filtros y entre más de 11.800 valoraciones acumula 4 de 5 estrellas en Amazon. Continuamos con la número 4, la cafetera con molinillo Severin Ka A4814. Con un precio que ni siquiera logra alcanzar los 200 euros o dólares americanos, este modelo se posiciona como el más económico de nuestra comparativa de hoy. Ha sido elaborado con acero inoxidable de la más alta calidad según la marca por lo que te garantiza su resistencia y durabilidad. Está equipada con una pantalla LED y botones intuitivos que te permiten configurar de forma sencilla la cafetera para que obtengas tu café deseado. Adicionalmente cuenta con la tecnología Perfect Grind que te permite seleccionar individualmente el grado de molienda. No obstante, viene con una función de desactivación del molinillo que te permite preparar café previamente molido. El tanque de agua con una capacidad para un litro posee una parte transparente que te indica la cantidad de agua restante y entre más de 300 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la cafetera con molinillo Acrops Roma EA8105. Subimos de precio considerablemente hasta estar por encima de los 275 euros o dólares americanos. Este modelo cuenta con 15 bares de presión y una increíble potencia de 1450 vatios para que puedas preparar tu café preferido en unos pocos minutos. Por otro lado, está elaborada con acero inoxidable de la mejor calidad según la marca para garantizarte su durabilidad y resistencia. Está equipada con un sofisticado panel de control que te permite personalizar parámetros para que puedas escoger entre 3 niveles de intensidad que puede ayudarte si prefieres un café más intenso o más suave y elegir el tamaño entre corto de 20 milímetros hasta uno bien largo de 220 milímetros. Entre más de 3.100 valoraciones de compradores, esta cafetera acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, no dejes de ver el video que te dejamos en las tarjetas. Y seguimos con la número 2, la cafetera con molinillo Mellita Aroma Fresh. Con un precio un poco más bajo que el número 3, este modelo ni siquiera logra alcanzar los 230 euros o dólares americanos. E incluye en el paquete una jarra térmica que se encarga de mantener tanto la temperatura como el aroma del café recién hecho por mucho más tiempo. Adicionalmente cuenta con una muy buena potencia de 1000 vatios que te permitirá preparar el café que desees y ha sido fabricada con materiales de la más alta calidad según la marca por lo que es bastante resistente y te garantiza una larga vida útil. Por otro lado, gracias a su función de temporizador puedes programarla para que tengas tu café listo con un delicioso aroma apenas te levantes y cuenta con un depósito de agua transparente para que estés al tanto del agua restante en todo momento. Entre más de 6.200 valoraciones de compradores este modelo acumula una muy buena calificación de 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. ¡Epa! Que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona en cafetera con molinillo de Longy Magnífica S. Con un precio superior al de las cafeteras anteriores este modelo ronda los 310 euros o dólares americanos por lo que se queda con el puesto de la más costosa de la lista de hoy. Está equipada con una rejilla de boteo que además de ser extraíble para facilitarte su limpieza es apta para lavavajillas. Cuenta con un panel de control muy fácil de utilizar por lo que con tan solo pulsar un botón el sistema TwinShot te prepara dos tazas de espresso a la vez. Adicionalmente trabaja con la tecnología Tubeless que se encarga de reducir la cantidad de polvo de café que queda en el molinillo para garantizarte que disfrutes de un café recién molido en cada momento. Cuenta con la tecnología Thermoblock de calentamiento rápido y entre más de 28.000 valoraciones acumula 4.4 de 5 estrellas. Una calificación brutal dentro de Amazon. Hey, recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas echarle un vistazo más profundo a estos productos. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Esperamos que te haya servido de mucha ayuda. ¡Un saludo!